Yair, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros aquí ya listos para escucharte. ¿De qué se trata lo que nos quieres platicar? Ah, mira, quiero comentar algo que me pasó allá en Cancún. Yo soy aquí de México, de Acaraldefe. Entonces, este, hace cuenta que decidí irme a trabajar allá. Me ofrecieron una oferta de trabajo y me fui para allá, para Cancún. Llegué allá, estaba todo bien. Llegué ahí a vivir a un hostal con gente de todo el mundo, ¿no? Africanos, australianos y, pues, había gente de todos lados. Entonces, pues, luego ya uno se harta de estar con tanta gente y uno se quiere tener un momento de paz, de estar solo. Entonces, decidí rentar. Decidí rentar ahí, por donde está el CES, que se llama ya CESI 3, más o menos, es, este, por la avenida 20. Los amigos que nos están oyendo de allá saben de dónde. Bueno, entonces, este, me fui para allá. Pues todo, todo estaba normal, normal. Cuando estaba en el hostal con toda la gente ahí, ¿no? Bueno, me voy para allá y empiezan a pasar cosas muy, muy extrañas. Yo no tenía ni idea qué eran los aluches y en mi vida había oído hablar de eso. O sea, no, no, yo no sabía qué. Entonces, este, haz de cuenta que yo rolaba turnos y todo ese rollo. Yo estaba muy bien ganando en pesos y las propinas en dólares. Estaba muy bien. Pero se empezó a salir todo eso de control allá, o sea, yo estaba en el turno de la noche. Yo salía en la mañana y llegaba a la casa a dormir, de ahí donde había rentado. Entonces, este, como a los dos días de que apenas llegué a rentar, a mí se me hizo muy extraño. Haz de cuenta que llegué y no, no había muebles, no había nada. Entonces, compré, compré un colchón de esos inflables. Como a los dos días empezó toda esta situación. Haz de cuenta que se sentí como que alguien brincaba y corría arriba del colchón. Yo la primera impresión que tuve fue, uy, ya lo punché. Pero no, no estaba punchado el colchón. Alguien andaba corriendo ahí. Y así pasaron los días y seguían pasando cosas, seguían pasando cosas. Cambio de turno y me toca dormir en la noche allá. No, y la situación se puso peor, 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 peor. Ajá, yo ya no nada más era sentir que andaban ahí, que andaban corriendo y todo eso. Sino ya hasta los veía, son como, no sé cómo explicarte, como tipositos más o menos, así chiquillos. Así como, así como dicen los duendes. Yo nunca he visto un duende. Ajá. Pero a estas cosas, sí, pues sí ya las conocí, ¿eh? Físicamente, ¿nos la podrías describir esta apariencia que tenían estos amigos? Mira, este, lo que pasa es que ellos, a mí no me daba miedo ni me llamaba mucho la atención todo esto de que, ay, que los espantos y todo eso. No, no, o sea, en mi caso les hacía, hasta que me pasó. Hazle cuenta que, que físicamente así como lo que yo vi, lo que corría por la casa, son como unos tipos, como si fueran unas cosas chaparritas, peluditas. Sí. Ajá, y brincaban y todo eso. Yo pregunté a los vecinos de ahí, porque donde, ahí, este, no sé si pueden meterse en el lado del mar para que vean. Ahí, este, pues está el fraccionamiento, pero hay selva de un lado, selva del otro, y, pues, prácticamente el humano está invadiendo su, su, su espacio. Yo no sabía qué eran ellos. Empecé a preguntar a la gente nativa de ti y a todos ellos, y para ellos se les hace normal. O sea, me dicen, no, pues ponles dulces, ponles, este, yo, yo lo que hice fue abrir los, 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 este, los cereal que tenía, para no decir marcas. Ajá. Y lo, y lo, y lo ponía ahí, y precisamente sí se lo comían. Pero cuando yo no les ponía que se me olvidaba o así, y era cuando se me, se me armaba ahí un desbarajuste ahí en la casa. Se me armaba un desbarajuste ahí, haz de cuenta, te digo, o sea, en la noche me corrían, o sea, ya como pasaban, salían, subían, bajaban, como si tuvieras, digamos, como si fueran unos perritos juguetones, esos chiquitos que andan ahí jueguen, eso me pasaba ahí todas las noches y todas las noches. O sea, llegó un momento en que ya, de hecho, ya, bueno, ya no podía dormir. O sea, dejé esa casa y me fui a, me, me, me fui a quedar a un hotel, porque, o sea, yo ya, ya no era de que, de que nada más los escuchara o los sintiera, sino de que ya los veía, porque dejaba, dejaba, haz de cuenta que la, 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 de la puerta, la dejaba un poquito abierta. Yo, uno, uno viene de México de Efe, entonces, este, allá, pues, sientes que se meten a robar, ¿no? Que se te va a meter una cosa de esas. Y no, o sea, ahí se aparecían y corrían y brincaban. Y, haz de cuenta, por ejemplo, los vasos que teníamos ahí, luego los dejábamos así, digamos, sucios ahí para, para lavarlos. Y llegaba, yo de trabajar, y ya estaban hechos así como una pirámide. Y cosas así, por ejemplo, este, mi, con lo que me tapaba, con las cobijas y todo eso, estaban conectadas en, en la puerta o en el baño y, pues, no entraba nadie porque nada más teníamos las llaves yo y el compañero con el que estaba viviendo, pero el compañero con el que estaba viviendo casi no, casi no se quedaba porque como tenía una novia, a veces iba a quedar en la, en la casa de, de, de esa chava. Entonces, este, me empezaron a pasar así muchísimas, muchísimas cosas, que, o sea, así de plano, de plano, de plano, fue que agarré y dije, ¿sabes qué? Agarro mis cosas y ya me regreso para allá. Porque ya no aguantaba todo el relajo que hacían. Antes, haz de cuenta que cuando empezó yo sentía uno o dos, o veía uno, dos, así, pero de repente se transformó eso a, a ver como treinta o cuarenta ahí que andaban corre y corre. ¡Guau! Haciendo como si tuvieran fiesta ahí. Muchísimo. A mí me daba miedo salir luego. De hecho, o sea, fue también miedo que me metí un cuchillo al, al, al cuarto, ¿verdad? Porque no sabía, o sea, y pasó también algo muy curioso. Pero, este, estando trabajando, haz de cuenta que, que yo me corté, me corté en un pie. Entonces, me, este, me dormí todo el rollo y al otro día yo traía en la cortada, traía unas, unas hojas como de un árbol de los que crecen ahí, pegadas así como con saliva en, en la herida. ¿O sea, te curaron? Es que no sé, a mí me daba miedo esa cosa. O sea, yo, yo me, yo me, yo, yo recuerdo que me eché alcohol y agua oxignada. Sí. Allí en el trabajo me, me curaron, me pusieron una gasa, llegué a la casa, me quité el zapato, me quité la gasa para que se ventile, y caí rendido. Porque estar trabajando allá a treinta y seis grados de temperatura y todo eso, sí, crees que se cansa, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, este, al otro día que despierto, y veo, de hecho, eso es uno de los detonantes que dije, no, yo ya me voy, ya me regreso. No, pues definitivamente, imagínate estar viviendo esto si no es fácil. Sí, no, 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 no es nada fácil. Y a la gente de ahí se les hace normal, o sea, nada más les dejan sus dulces y todo, y no les hace nada. De hecho, yo estuve platicando con una persona de ahí nativa, de ahí, de ahí, de, digamos, su familia es maya. Sí. Se ha pedido Chuc, de los de allá. Ajá. Me estaba comentando, por ejemplo, que la pirámide que está ahí por el aeropuerto, por el puente que está ahí, de hecho, se la tuvieron que construir. Sí. Porque cada vez que estaban tirando las líneas para hacer el puente del, digamos, la cimbra, o no sé cómo se le llame, ¿no? Ajá. Entonces no duraba ni dos días cuando ya estaba todo en el suelo. Ajá. Y otra vez, y otra vez, hasta que les construyeron la pirámide. Como ofrenda. Los estos, sí, los estos aluches ya los dejaron construir. Es que esto, fíjate, es muy cierto de ahí porque muchos nos han platicado aquí en el programa que son los aluches traviesos. Sin embargo, también se pueden tornar agresivos cuando tú, por ejemplo, no les dejas una ofrenda. Nos han dicho que son cuidadores, por ejemplo, de las cosechas. Entonces hay personas que incluso les construyen su casita para que ahí ellos se refugien. Esta casita tiene una duración de siete años y después de estos siete años, ellos como que acaban ese ciclo y ya se van a otra parte. Pero si ellos sienten que tú no les das una ofrenda, entonces lo que hacen con la cosecha es que, pues, la estropean. No dejan que eso siga su curso y entonces, pues, ellos prefieren construirles estas pequeñas casitas que incluso tienen un nombre particular para los aluches, que es la casita donde ellos van a vivir. Entonces, sí te piden como una ofrenda para estar tranquilos o traviesos, porque si no, se vuelven agresivos. Sí, no, sí se tornó, bueno, no tan agresivos de que me agredieran, de que, digamos, este, ah, ya me rasguñaron y todo eso. O sea, lo que a mí me ponía así, medio de nervios y todo, es de que, digamos, este, no sé, dos, tres de la mañana yo he dormido y oyes gente corriendo en tu casa, en la sala y brincando y todo eso. No es algo normal, ¿no? No, pues no, pues, ¿tú qué dices aquí, por ejemplo, aquí en México, no? Tú dices, ya se me metió alguien, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, allá no, o sea, abrió las puertas despacito y los veía como los ositos esos que van, corre, corre, y yo, ay, no te pases. Y luego yo ahí solo, ya no, ya no, 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 o sea, fue insoportable para mí, por eso ya me regresé. Oye, lo... Yo le preguntaba a los vecinos, oigan, ¿y a ustedes no les pasa esto? Ah, sí, 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 pero para ellos es como normal, normal. O sea, como que ya están acostumbrados o como que no sé, no sé, o sea... De hecho, donde estaban rentando, pues, casi es pura gente local, no hay casi de foráneos, digamos, ¿no? Sí. Que estén rentando ahí. Gente que, pues, ya ha vivido ahí toda su vida por generaciones y todo eso, que a lo mejor ya están acostumbrados y saben cómo manejar la situación. Pero uno que no sabía ni qué... ¿Uno que llega de afuera? Sí. No, y luego yo que no sabía ni... Ni no tenía ni idea de qué era eso. No tenía ni idea de qué me estaba pasando. Entonces, sí... Sí me... Sí me... Me impactó mucho todo esto, todo esto que pasó. Yo tengo apenas... ¿Qué será? Este... Voy para 15 días de que regresé aquí a México. Ajá. Y me vine precisamente por eso, porque yo ya no aguanté, ya no aguanté, ya no aguanté, o sea... Oye, ¿y no se te ocurrió nunca tomarle una foto o grabar video? Sí, lo tomé, tomé fotos y videos, pero se ven negro, 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 no se... No se ve nada. No se ve nada. Fíjate que los describes y me estoy imaginando a los gremlins. No sé si llegaste a... No, 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 suenan así como gremlins, son como... ¿Qué luz? Son como... Como... Imagínate un oso, pero en chaparrito, en chaparrito, ¿qué te estoy diciendo? Unos 30 centímetros, 40 centímetros. Sí. Imagínate como unos 20 de esos ahí corriendo ahí. De hecho, mi compañero, con el que estaba rentando, yo estoy seguro que él también se... Ya no iba, ya no iba, este, a quedarse ahí. por lo mismo, no me dijo nada pero si yo no estaba, él no estaba pero yo no tenía otro lado donde irme él por lo menos iba a la casa de su novia pero yo no tenía donde irme, yo tenía que llegar allí a fuerzas entonces si yo no estaba él no estaba, si yo llegaba él llegaba a veces, se quedaba o a veces no y por ejemplo como te comento, miedo a todas esas situaciones no les tengo como te comento en el hotel que estaba trabajando es de esos de All Inclusive pero el tono del hotel es de que solamente gente adulta no acepta niños platicando con la gente de ahí que tiene mucho tiempo trabajando ahí en ese hotel me comentaron que que pararon a los niños de porque que antes ya aceptaban niños, pero una niña se cayó desde el tercer nivel se mató, entonces desde ahí se volvió, se tornó así que en ese concepto ese hotel y si nos, si, si oíamos a la niña en la noche en las madrugadas que andábamos trabajando si la escuchábamos, nos apagaban las luces de corrilla y todo y entonces ni miedo, ni nada claro pero no era lo mismo así como lo que me estaban haciendo estos estos aluches, no? si oye bueno pues una experiencia inolvidable para ti desde luego que para nosotros muy interesante quedan muchas preguntas que uno a la distancia y así a los lejitos nada más de escucharte pues se le van ocurriendo cosas por ejemplo nunca intentaste comunicarte con ellos nunca intentaste espantarlos no, no yo me metí un cuchillo a mi cuarto dije si me atacan los ataco ya ajá cerraba la puerta ya ya o sea después de que ya lo vi corriendo que ahí andaban yo no ya no quise saber nada ya a mí me daba un me daba un miedo llegar a la casa ya no quería llegar claro así te lo digo o sea no no ya hasta que dije no yo no puedo estar así o sea no estoy durmiendo nada estoy despierto de los 24 horas del día estoy despierto 20 ajá o sea no ya no ya no puedo estar así entonces fue ya la decisión de que dije no si ya no puedo ya mejor me regreso claro mejor me regreso y yo pensé que acá en la casa en su pobre casa de acá de México gracias este porque me habían dicho igual y te siguen pero no no ya llegué ya tengo dos semanas prácticamente y no no ha pasado nada si si no no los aluches no no suelen salir de su habitad por lo menos no es lo que nos han reportado no así los duendes que es otra especie de ser elemental de la naturaleza ellos si dicen que en un momento dado se pueden ir contigo los duendes pero son de características distintas digamos que son especies diferentes nada más para tratar de encontrar algún parecido tú no sé si ubicas a este famoso luchador tinieblas que salía con un un hombrecito peludo que le llamaba la lucha ay ya si no si pero no ese está muy grandote pero pero la apariencia la apariencia era semejante más o menos pero no la cara la cara si la tenían un poco diferente ajá pero o sea peludillos y así sí sí esos eran los que andaban ahí corriendo pero o sea de la cara no se veían como tipo como tipo oso así se veían un tanto diferente o tal vez como el de la guerra de las galaxias el famoso Chewbacca es que los dos se parecen como osos y estos no la cara la tenían un tanto diferente más así como como te explicaré ajá como que más humana como tendiendo a ser haz de cuenta como como un humano barbudo pues más o menos así así eran así son los que yo vi sí ok ya te entiendo o sea no parecían animales sino que más bien como humanos raros ¿no? ahora última pregunta de mi parte solamente para saciar la curiosidad ¿no? no sabes si ahí en la comunidad o alguien que llegara de afuera haya intentado capturar alguno no nunca pregunté eso la verdad ok no pero ¿tú crees que se pueden capturar? pero por ejemplo o sea si yo dejé toda la casa cerrada ¿por dónde se meten? ¿cómo los capturas? no sé eso es lo que me hubiera gustado no sé que lo hubieras intentado tal vez ¿no? le pones una trampa ahí con bueno llegan tus amigos y me hacen ahí un relajo no mejor no no le saque como me traían muy bien pues una experiencia que no vas a olvidar nunca la verdad es que esta proximidad con estos seres raros estos pequeños seres y yo creo que sabes que lo que pasa es que como no los conocemos no hay uno que esté en una enciclopedia su fotografía su descripción de dónde viene como es algo un tanto incierto más bien viene siendo como parte de la mitología del lugar pues porque nadie ha agarrado uno o sea si tuviéramos uno en la mano o ya lo hubieran capturado para tomarle fotografías o lo que sea que hubiera una evidencia así fehaciente en donde no quede lugar a dudas no tendríamos tanto miedo tal vez no porque ya sabemos que su comportamiento que come lo que sea pero como no sabemos ni de dónde salen ni de dónde vienen ni cuáles son sus intenciones eso es lo que espanta y el problema es de que por ejemplo o sea como te comento o sea igual no son como como pajaritos de que o sea pues tengo cerrada la casa y cómo se meten los pajaritos o sea yo tenía cerrada la casa completamente o sea completamente cerrada cerrada y aún así se metían cómo le hacían no había un hoyo no había nada o sea tenía todo cerrado todo bloqueado tú sabes que o sea de aquí de México tú te vas con la idea de que no se meta nadie ni no la gente de allá a lo mejor es más así de que si dejó abierta la ventana y todo eso ajá sí pero tú llegas de acá y cierras a piedra y lado llegas y cierras y te metes y cierras las ventanas y todo eso y a mí por ejemplo la duda que tengo es cómo demonios se metían o sea no había un hoyo no había nada yo busqué o sea busqué y busqué no había por dónde ya te entiendo o sea no había forma de de que se metían si no sé cómo se aparecían o cómo le hacían estaría bien fíjate hacer una expedición ajá yo les digo dónde está el lugar y a ver si podemos agarrar uno me parece muy bien buena sugerencia la verdad es que es muy buena sugerencia en realidad estos seres son como que interdimensionales por eso es que no hay una puerta que los pueda contener no hay nada que los pueda este aprisionar sino que ellos son interdimensionales de repente pasan de un lado al otro porque tienen esta gran capacidad de acuerdo a lo que se sabe que son seres elementales de una especie un tanto regional ahí en esa parte de la república mexicana y bueno pues son conocidas sus travesuras y ya nos acabas de dar un buen testimonio de lo que a ti te ocurrió el susto el susto tremendo que te metieron y vaya te agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros Yair desde luego muchas gracias por escucharme porque yo tenía ganas de platicar esto porque por ejemplo no se lo puedo decir mi mamá porque se espalta entonces muchas gracias por escucharme tenía ganas de platicar todo esto que me había pasado allá y ya por lo menos me siento liberado ya me desfogué de lo que me había pasado y además a nosotros nos interesó mucho y sé que es gente que cree que lo que me pasó o sea de que no me dicen ay estás loco ibas tomado no sé que te fumaste o sea si quiero platicar algo así siempre salen ahí con sus cosas y es que no o sea no llegaba ni tomado ni nada porque llegaba el trabajo pues sí es que no aquí es exactamente el lugar la plataforma en la que puedes contar este tipo de situaciones porque nos interesa el tema y porque obviamente te queremos lo que nos acabas de platicar y gracias Jair por habernos contactado no muchas gracias a ustedes que pasen muy buena noche hasta luego igualmente